No llores, negros de mi alma, y viva ya esta sentencia No llores, negros de mi alma, y viva ya esta sentencia No llores, no culpas como vivía, decidía las veces en la vida No culpas como vivía, decidía las veces en la vida No llores, negros de mi alma, como dice No culpas como vivía, decidía las veces en la vida No culpas como vivía, decidía las veces en la vida No llores, negros de mi alma, y viva ya esta sentencia Eso Eso si, eso si, eso si Señor Alguien, señor Alguien No llores, negros de mi alma, y viva ya esta sentencia Ahí esta mis chicos, los integrantes de los achacanales de este mundo No llores, negros de mi alma, y viva ya esta sentencia No llores, negros de mi alma, y viva ya esta sentencia No llores, negros de mi alma, y viva ya esta sentencia No llores, negros de mi alma, y viva ya esta sentencia No llores, negros de mi alma, y viva ya esta sentencia No llores, negros de mi alma, y viva ya esta sentencia No llores, negros de mi alma, y viva ya esta sentencia No llores, negros de mi alma, y viva ya esta sentencia No llores, negros de mi alma, y viva ya esta sentencia No llores, negros de mi alma, y viva ya esta sentencia No llores, negros de mi alma, y viva ya esta sentencia No llores, negros de mi alma, y viva ya esta sentencia No llores, negros de mi alma, y viva ya esta sentencia No llores, negros de mi alma, y viva ya esta sentencia No llores, negros de mi alma, y viva ya esta sentencia No llores, negros de mi alma, y viva ya esta sentencia No llores, negros de mi alma, y viva ya esta sentencia No llores, negros de mi alma, y viva ya esta sentencia No llores, negros de mi alma, y viva ya esta sentencia Gracias.